Pura raza pesada Makin' da feria Throwin' da feria Pura raza pesada Makin' da feria Throwin' da feria Pura raza pesada Makin' da feria Stackin' da feria Throwin' da feria Pura raza pesada Makin' da feria Stackin' da feria Throwin' da feria Puro negocios, I'm makin' da feria You better be ready, me click hasta lista Rapero y artista matando la brisa Mucha gente inocente perdiendo la vida La calle cualquiera puede ser tuquila Raza pesada, dos filas te filas Cadenas de oro, I'm hosting the filas Joro, no me conoces, soy el patrón Nick in the bar, no hago pedazos Los hago sentar, yo tengo de nada I'm at the top, Gonzalo Gaviria Me tienen envidia I don't talk to the media Get that new for a million Call me sicario, get money daddy you Open the barrio, brother name Mario Makin' da beat, JG, straight cookin' the heat While I ride rhymes, she's playin' sweet Pura raza pesada Makin' da feria Stackin' da feria Throwin' da feria Pura raza pesada Makin' da feria Stackin' da feria Throwin' da feria Pura raza pesada Making the feria Stacking the feria Throwing the feria Vengo al tiro, siempre controlando Pura raza pesada, we stay contrabando Ya sabes la fuerza que tiene el poder Cartel a mi lado, no pueden correr Fumando mi mota, contando dinero Sepe no piso si soy mujeriego Yo amo a people que están en el cielo Taking a rush para hacer el dinero Toluca, black and bazooka Chapada, cenoura, smoking a super Lleva exótica y videcrónica Flipping the sun in your brain With the bill and something at the plate If you slip and get hit with the cake El probado, my pistol pulle If he's scared, I suggest you go pray Por las calles haciendo mi feria I ain't tryna go live in the city So I turn me into a media Pura raza pesada Making the feria Stacking the feria Throwing the feria Pura raza pesada Making the feria Stacking the feria Throwing the feria Pura raza pesada Making the feria Stacking the feria Throwing the feria Pura raza pesada Making the feria Stacking the feria Throwing the feria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!